Que este bendito país, miren lo que voy a hacer simbólicamente con esta vara, este bendito país es del pueblo de Guatemala. Esta, esta no es su finca. Y aquí el pueblo de Guatemala acudió a las urnas y tomó una decisión. Y estamos exigiendo el respeto a la constitución. Estamos exigiendo el respeto a la voluntad del pueblo de Guatemala. Y miren, hay gente que está diciendo, vamos a prestarle atención a lo que están diciendo algunos. ¿Para qué tanto paro? ¿Para qué tanto bloqueo? Por gusto, dice. Aquí que se quede. Y a esos traidores del pueblo les decimos ¡FUERA! Hoy en la mañana hicimos una convocatoria de prensa. Y hoy dijimos al mundo a nivel nacional e internacional que ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. Necesitamos que sepan a nivel internacional ¿Qué logros hemos tenido estos 19 días? ¿Saben qué hemos logrado? La articulación de los pueblos. Y la articulación, no solamente de los pueblos indígenas, sino que también del pueblo mestizo, del pueblo maya, del pueblo xinca y del pueblo garífuna. Y ya no solo la gente del interior del país, como se dice. Hemos articulado la fuerza, hemos articulado la voz y hemos articulado esa maravillosa exigencia de respeto al pueblo de Guatemala.